Bienvenidos a la selección de los editores CojoFeliz presenta Cojo de Noche Como intelectual creo que empiezo a dudar de la existencia del señor de los comentarios Probando 3, 2 Amigos programa número 10, gracias Amigos programa número 11, bienvenido Amigos, bienvenidos a su programa número 13 Va 3 Se esta cagando, se esta cagando Esta funcionando tan bien Dijiste transgénico o transgénero? Transgénico, pero es que el elote es transgénico Otra vez avión, otra vez desmadraste la caqueta Vamos a echarle un precisólogo Cola loca Tengo cola loca Eso, eso Ay eso si te da risa pendejo El esfuerzo en el escenario Y eso no te da nada de risa No te ríes nada Y en cambio este pendejo Ay tengo una cola loca Y ya ¿Por qué no es tan grave? Pero si quieres corta la misma cola Si 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 Ni fumo marihuana amigos No soy poser ¿Qué tal eh? No jumen, esta mal Ok? Ahí esta tu mamá eh ¿Estás feliz? Si, casi Ya vete a esa señora Perdón déjame la orden Corte Y que se vea a su ojo O D National Geographic Correcto A y D National Geographic Y Facebook Nachio La voy a volver a hacer porque no dije bien Nachio No pero ya Está bien, está bien Eso es porque no eres perfecto Ok Una foto de tu bebé feo que sabemos que no era planeado A Facebook B Twitter C Sin delantal D National Geographic Correcto A y D Facebook y National Geographic Que dificil es decir Nachio Lecografic Que dificil es decir Nachio Lecografic Este Apaga esa tele Quien este viendo la tele por favor Es Esa parece foto de generación Dos Secuestro estupido No se Ojalá algún día No No Ojalá algún día No haya nada que ese Que tienes amigo Que Que tienes Que Sí Los gringos están bien locos y de la naga De la naga De... Mira, está así Pero es que no estoy... no estoy joteando Ah ¿no? Un momento Qué están diciendo que estoy joteando No, no estaba joteando Ok, bienvenidos a quisiera saber usar mis redes sociales Millonario Pero es que como voy a guiar para irle haciendo asi Mejor ponlas ahi Órale que chido No, yo no tengo No No Acción Ay como aplaudan, mejor me de una nalgada asi ¿Que? ¿Estoy bien enfocada? Si Pero luego siento que nos falta foco Foco es lo que nos sobra, tenemos 13 Foco de poco de poco de poco de Foco de poco de poco de Casi son de la madre a todos A ver No ocupemos de un buen capricho A ver A ver A ver A ver A ver Bravo Gracias gente Otra vez Solo que me... hazlo mas lento Que aceleraste mucho Te faltó el cuando aplaudes en el cine Ah no mames, ese es buenisimo, si Eh... Va Igual Si, 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 si Ya no estaba grabando como hiciste ¿No? Estas los tres veninentes se paró ¿Ahora te voy a hacer corta? Ah, ahorita ¿Se paró? ¿La cortó? ¿La cortó? ¿La cortó? Si Jajaja ¿Que? Me preocupa que pudiera tener un mensaje subliminal y podríamos conquistar al mundo con canciones así de sencillo, es muy fácil conquistar al mundo despacito si tuviera mensaje subliminal No mames Pfff Jajaja ¿Qué? Es más rápido Sí Si ok Tres, dos Cuando no sabes que es Uber pero sabes inseminar a una vaca ¿Te hago la misma? Tu papá era muy tosco al saludar Pero tu papá ya no aprieta Tu papá antes era muy tosco al saludar Y lastimaba Pero se dio cuenta de eso Y tu papá ya no aprieta Tu papá antes apretaba mucho al saludar Tu papá antes era muy tosco al saludar Pero tu papá ya no aprieta Esto fue lo que Esto fue lo que preparamos para ustedes Esta semana Ha habido miles y cientos de lords Lords, cien pesos Ah no, esta es lady Buenas nalgas y todo Pero ha habido muchos lords Sí Hola amigos Aquí está un gato muerto en mi cara Historia Yolanda, la mujer Yolanda Sandimar La mujer que marchitó a la fuga Echela Yolanda Sandimar La mujer que marchitó a la fuga Javier Duan El mago oscuro ¿Cómo se convirtió en eso? La leyenda del heredero Eso es lo que Lo que se dice de la película Va de nuevo Tres, dos Amigos Esta semana salió la película de Tres, dos Amigos Esta semana salió el trailer de la película de Voldemort La leyenda del heredero Heredero, heredero, heredero Puta madre El heredero Amigos Esta semana salió el trailer de la película de Voldemort Ya no lo puedo decir una vez más El mago oscuro Porque acuérdate que se aparece y esas cosas La leyenda del heredero Me cuesta mucho trabajo Esta es la tercera toma de decir heredero Y creo que esa no es la palabra Pero bueno Gracias a toda la comunidad gay Gracias a todo lo que han aportado a la humanidad A la humanidad Dixon Corte ¿Está buena? ¿Quedao? Si, está buena Ok Y vamos a empezar a poner un calcetín Si, cortamos Otra viaje más Otra gira más Otro beso Otra vez Espera Felida del niño Suscríbanse Suscríbanse Ya les baile Mi hermano es amigo ruso Ese es el baile del perdón Por lincharte a mi la madre ¿Puedes ponerme una de salida? Amor prohibido Tres, 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 tres